¿Qué tal amigos? Los saluda TerraTronLight y estamos en un nuevo video de Star Wars Battlefront en la modalidad de combate de nuevo, es decir, que gana el bando que elimine a más enemigos. He estado practicando bastante y he tenido partidas muy muy buenas, de hecho en una quedé en primer lugar. La foto seguramente ya la vieron en Twitter. Sin embargo, esperemos que no les quede mal y no quede mal yo hablando. No lo maté yo y sí me mataron ellos, así que empezamos mal, sin embargo espero recuperarme. A veces este juego se pone muy frustrante porque también depende de con quién te toque jugar. Hay algunos jugadores que de plano parecen magos, con un disparo te lo dan en la cabeza y te... Como yo acabo de eliminar ese pobre ingenuo. Y continuamos. Escucho disparos por allá. ¡Vayamos para allá! Diablos, quería caer encima de la nave, no quería campear, solamente era para tener mayor perspectiva. ¡Toma eso amigo! ¡Dónde cayó! ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Perdón que me quede callado, es que me concentro. Y sí lo alcancé a matar, aunque también me mató él a mí. No sé si fue él o fue otro. Pero bueno, pues ya tenemos dos muertes rápidas o tres, no recuerdo la verdad. Y continuamos con esta racha. No me gusta quedarme parado en un solo lugar. Intentemos por aquí arriba. No, nadie está escondido. Es que luego se ponen a campear ahí, de forma súper absurda. ¡Oh, diablos! ¡Una torreta! ¡Me voy a eliminar! ¡Me voy a eliminar! ¡Me voy a eliminar! ¡Le eliminé yo primero! ¡Se salvó y me mató! ¡No puedo creerlo! ¡Órale CJC 81-7! Se parecen a mis iniciales. Pero no lo son. ¿Dónde estás? Te escucho. Puedo sentirte. ¡Aquí estás, maldito! ¿Dónde estás? ¡Oh, sí lo maté! Perfecto, una muerte más. Continuamos. Busquemos a los enemigos. Lo más importante en este modo de combate es eliminar. A el mayor número de enemigos que podamos. Torreta de infantería. Y esa torreta se me hace que va a tener una muy buena pinta. ¡Eh! ¿Por qué no? ¡Aquí! ¡Perfecto! ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Hacia dónde dispara la torreta? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién fue? ¡Te tengo! ¡Y me tienes! Esas armas están muy... Muy poderosas, ¿no? Veamos. Veamos, veamos. Uno menos. La torreta destruida. Perfecto, no vamos tan mal. ¡No me das! ¿Quién me disparaba? Ok. Les digo, no voy a campear. ¡Sí! Sí, lo vi cuando me disparó. Y pues no pude hacer nada más. ¡Rayos! Continuamos, continuamos con esto. ¡Eh, te vi! ¡Come! Ok. Parece que sí logré matar al otro también, ¿ok? ¡No, no, no! ¡Ya me mató! Jamás pensé que hubiera estado ahí. Ni siquiera vi dónde estaba hasta que ya me eliminó. Pero... Y vamos a empate, ¿eh? ¡Oh, no! Ya van ganando ellos. Así que hay que cuidarnos para no ser nosotros los que destruyamos la esperanza... ...de nuestro bando. ¡Órale! ¡Una granada de pulsos! Están con todos, ¿eh? A ver, aquí, ¿quién fue? ¿Por aquí dónde están? Dominamos la situación. Ok, perfecto. Me encanta escuchar eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo sé que aquí hay rebeldes. Puedo leerlos. Puedo leer su peste. Ah, no, pero yo soy de los rebeldes. Ja, ja, ja. Digo, puedo leer su, este... A los imperiales, carambas. Cualquiera se equivoca. Aquí una torreta. Cuando vengan dando vuelta por aquí, bien contentos. Van a ser exterminados. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Aquí van a estar. ¿Dónde, dónde, dónde? Escucho la guerra, pero... Escucho la guerra, pero... Pero no, no veo nada. Uno menos. Ok, veamos dónde más hay. Vamos a tener que salir a campo abierto porque aquí no hay acción. Y yo me aburro. ¿Lo maté yo? No. No sé. No puedo creerlo. ¿Qué rayos está pasando aquí? Continuamos. ¿De quién se esconden, compañeros? ¿De quién se esconden? Lo mataron. Los imperiales sufrieron muchas bajas. Calculamos que un 50%. Perfecto, perfecto. Pero nosotros también vamos para allá, ¿eh? Uno menos. Ahí está uno. Oh, me dio... Rayos. Hoshdar. Tiene un nombre bastante raro. Ok. No tengo idea de cómo vaya mi... Mi score. Solo sé que he matado... Algunos. Pero que también me han dado con todo. ¿Dónde? Ande, ve, droide. Acábalos. Acábalos, he dicho. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Oh, veo disparos por ahí. Veo disparos por ahí. Ok. Te tengo. No puedo creerlo. Y me tienes. Bueno, me mataron por la espalda. Qué cobarde son. Tengo que concentrarme más. Veamos. Es que estar aquí a campo abierto es... Un verdadero peligro porque te pueden llegar disparos... De todos lados. Y no sé por qué me sigo metiendo aquí. Es que es lo más divertido, ¿eh? Veamos. Yo sé que aquí va a haber... Por ejemplo, ese que va ahí. Que se escapó. Y ese no se escapó. Ese sí murió. Y no. No pude sobrevivir a ese tipo. Y otra vez esa arma... Yo creo... No, no he visto si es el mismo que me ha estado eliminando. Pero si es él... Yo creo... Que... Es de los primeros lugares, ¿eh? Es de los primeros lugares. Seguramente va a ser de esos tipos que tienen... Este... Uno menos. Que tienen 26 bajas. 26 muertes por... Tres bajas, ¿no? Oh, lo alcancé a matar apenas de un golpe. No, 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 no. Oh, y lo volví a matar. Perfecto. Muchas bajas en un solo ratito, ¿eh? Increíble. Vamos bien. Vamos bien, amigos. Lo estamos... Por aquí pasó alguien porque... Y yo creo... Que aquí va a estar perfecto este. No hay nadie más. Yo juraría que... Había alguien aquí porque... Los imperiales sufrieron muchas bajas. Ok, con 8... Con 9 más que matemos... Se acaban los imperiales. Y matamos uno más. Y matamos otro más. Y ya tenemos un rasgo nivel 3 en sobreviviente. Y se fugó. Se escapó. ¿Dónde se fue? No lo sé. Ahora más por aquí. Y lo matamos de pura suerte. No sé ni cómo apreté ese... Cómo apreté la palanca. Pero creo que estamos teniendo una muy buena partida, ¿eh? De verdad, creo que... No estamos quedando mal. Y matamos la torreta también. Porque no solo enemigos, sino también robots. ¡Oh, qué rayos! Uno más. Y vencimos. Vamos a ver en qué lugar quedamos. Tercero. No, segundo lugar. 15 eliminados. 10 bajas. Perfecto. Vamos progresando, ¿eh? Vamos progresando. Lo estamos haciendo bastante bien. Y espero que les haya gustado esta partida. Gracias por seguirme. Poco a poco vamos a ir mejorando. Y también voy a ir subiendo otras modalidades de juego. Hay algunas como... Híjole, no me acuerdo. No me acuerdo los nombres exactos. Pero hay algunas muy entretenidas. Que si bien no juego mucho. Es porque estoy tratando de entrenarme bien en el manejo de armas. Aprenderme un poco más los mapas. Para poder ser un jugador, digamos que de competencia. Creo que lo estamos logrando. Estamos avanzando bastante bien. A diferencia de la primera partida. Y pues bueno, espero les haya gustado. Cualquier like se agradece. Compartir, suscribirse. Promovan el canal. Y pues bueno, muchas gracias por todo. Así que... See you.